hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a volver a reaccionar a una de las artistas que más queremos que más vangamos en mi canal se llama Dana Paola, Dana Paola una genia, le mandamos un beso muy muy grande donde quita que estés viendo este vídeo, gracias a Danita dejando tu comentario, arre, este no de verdad estoy muy contento por reaccionar a Dana es una recomendación que vienen así pero vienen dejándome en otros vídeos porque hace un tiempo largo ya que reaccionamos a Dana porque tampoco hay cosas como para reaccionar cosas nuevas que estoy sacando o si quiero recomendarme cosas viejas, yo he encantado pero sepan que tengo una lista de reproducción a donde tengo directamente un montón de cosas de vídeos sobre el vídeo reaccionando a Dana en sus facetas como este, como cantante y demás pero bueno nada ahora sí vamos a ir a reaccionar a un beso en vivo desde premios Juventud 2022 vamos con la nueva video reaccion musical que bien, que bien que tenga, osea ya me está gustando, primero de hablar en un escenario que me encanta y segundo que tenga que estar acompañada de violines, osea me encanta cuando mezclan sin cualidad ¿por qué usan todos los lentes los músicos? ¿son muy evidentes de casualidad? porque cuando me gusta escuchar yo voy con la otra video reaccionada que no sabe ninguna manera en un escenario que me encanta que privilegiados están acá al lado del escenario por favor y que dice que está ganando ahora no el escenario está puesta de escena las luces parecen de estrella no es divina y sin querer yo no eso no 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 yo me iba a rendir qué hermosas las historias que tienen la transparencia es increíble que me estoy rindiendo a ti a un beso solamente no no ni te vas a rendir quién iba a decir yo te estoy rindiendo a mí solamente a un beso vamos las baladas ahora miren qué chiquitita que es, qué pequeña que es y la voz hermosa y grande que tienes no 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 que venga la línea por favor no 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 es increíble dios dana no 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 a nivel musical, espero que le esté yendo muy bien, espero que esté disfrutando de la vida, sé que tuvo muchos problemas amorosos en su pasado, no sé cómo es todo civil actualmente, si está buscando novio, no sé mucho de ellos, si quieren dejarme su comentario abajo, comentarles un poquito, si saben de algún otro tema o si quieren recomendarme algún video para la reacción de Ana, bienvenido sea, si os agradecería un montón y nada, feliz y contento, me voy con esta canción de Ana Paola, así que amigas, amigos, nos vemos en el próximo video, chau chau. Gracias. 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 Gracias.